Polémica por video del embajador de Colombia a Nicaragua en una manifestación del régimen de Daniel Ortega. Cancillería indicó a Infobae Colombia que el hecho es revisado internamente para determinar futuras acciones sobre el diplomático que generó rechazo en diversos sectores. Durante la tarde del lunes 10 de julio, varios integrantes de la oposición al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua compartieron en redes sociales un video de una manifestación en favor de la revolución que tuvo al también dictador Anastasio Somoza. Esta marcha generó polémica porque en ella apareció el embajador de Colombia en ese país, León Freddy Muñoz, con prendas alusivas al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Uno de los primeros en reprochar el hecho por periodista Arturo MacPhil Yescas, exiliado a causa de la dictadura. En su cuenta de Twitter recordó diplomático que en el país centroamericano no existe una revolución, sino un régimen a cargo de Ortega. De igual manera llamó la atención del canciller colombiano Álvaro Leiva sobre la participación de Muñoz en un evento político. En el video apareció el funcionario vestiendo una gorra con el símbolo del FSNL y cuando fue abordado para una declaración ocultó su alegría por estar en aquella concentración. Esto es admirable, lo que yo he sentido desde el 30 de septiembre de 2022 que llegué a Nicaragua. Acá estoy de embajador desde el 30 de septiembre. Es un pueblo alegre, bonito, amable y sobre todo convencido de su revolución, dijo en medio de varias sonrisas el embajador de Nicaragua. Por el momento Muñoz no se ha pronunciado ante el hecho que generó rechazo tanto en víctimas del régimen como en opositores en Colombia a la administración del presidente Gustavo Petro. En cambio mencionó en su cuenta de Twitter que recibía invitaciones oficiales del gobierno en calidad de representante del país en aquella nación. Tras conocerse este hecho y las múltiples reacciones de rechazo, fuentes de la Cancillería de Colombia indicaron a Infobae Colombia que este tema se está revisando internamente, así como las posibles acciones contra el embajador por hacer parte de actos políticos en ese país. De otro lado, la posición colombiana se manifestó en contra de lo expresado por el embajador. El senador Miguel Urieta Urbay aseguró que el diplomático le lavó la cara al dictador Ortega y agregó que Petro y sus embajadores son una vergüenza. Gobiernan pensando en ideologías y lejos de pensar en el dolor de un pueblo entero al que le han robado su libertad, dijo también el derechista. El partido Cambio Radical, también opositor al gobierno Petro, condenó lo refirido por Muñoz y los calificativos de admirable y maravillosa sobre la población simpatizante del régimen. El hecho protagonizado por Muñoz fue conocido a menos de tres días del fallo en la Corte Internacional de la Haya sobre el área limítrofe marítima entre Colombia y Nicaragua. Sumado a eso, tampoco cayó bien dentro del mismo gobierno nacional, que ha rechazado en varias ocasiones la represión y violación a los derechos humanos perpetrados en el país centroamericano. La República de Colombia, liderada por su jefe de Estado, Gustavo Petro Rego, ha registrado con repulsión las medidas tomadas de manera arbitraria por el jefe de gobierno de la hermana y su fría República de Nicaragua contra ciudadanos de su país, cuyo único delito ha sido defender la democracia, el derecho a la crítica y los derechos humanos universales, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores a finales de febrero de 2023. En su pronunciamiento fue enfático a reiterar su voz del hachazo a los procedimientos dictatoriales del régimen que, afirmó la cartera, hace traer a la memoria los peores momentos de la dictadura de Anastasia Somoza que el sandinismo logró superar. Por el momento, ni el presidente Petro y el canciller Leiva Durán se han pronunciado.